Me dieron ganas de ir a buscarte para contarte en qué situación estoy Maldita sea esa pelea que yo empecé y tú dijiste ya me voy Me dieron celos y fui muy brusco, calé tu brazo y te di que no sé qué Como lo arreglo, todo se hace, soy orgulloso y feliz, perdón no sé Bueno ya perdón, sé que lo complico pero te suplico que no lees la cena Hagamos un trato, regálame un rato y hablemos de frente Tú eras lo que dije, estaba enojado, ya déjame verte En serio amor, perdón, sé que la manera no era la que era pero ya lo hice Me puse a gritar y te hice llorar cuando lo desdice Perdón por el drama pero en esa cama no puedo arreglarlo Sé que puedo hacerlo amor, déjame intentarlo Y ahí te va chiquitina hermosa Bueno ya perdón, sé que lo complico pero te suplico que borres la cena Hagamos un trato, regálame un rato y hablemos de frente Tú eras lo que dije, estaba enojado, ya déjame verte En serio amor, perdón, sé que la manera no era la que era pero ya lo hice Me puse a gritar y te hice llorar cuando lo desdice Perdón por el drama pero en esa cama no puedo arreglarlo Sé que puedo hacerlo amor, déjame intentarlo No volveré a fallar de ninguna manera y por ningún motivo te vuelvo a hacer llorar Eres mi mundo entero y estás tú primero Por Dios te lo juro, porque a veces actúo como no quisiera Pero es porque te quiero